Hoy vamos a hablar de este Hisense 1971 y vamos a ver que para tener una buena pantalla y un dual SIM no hace falta desembolsar una gran cantidad de dinero. Como siempre empezamos hablando de la parte delantera del teléfono, su botonera en la parte inferior, ya destaca por ser de un acabado un poquito más alto que otros teléfonos de este mismo fabricante. Arriba tenemos la webcam frontal para los selfies, su altavocito, conector de micro USB para la carga, un micrófono aquí para la reducción de ruidos, el altavoz de nuevo con su saliente para poder escuchar bien las llamadas, la música, su cámara trasera con flash, el conector de auriculares, aquí la tapa aunque le veáis un poco así es porque ahora la vamos a abrir enseguida, la botonera, un acabado ligeramente mejor que los teléfonos de gama un poco más baja de este mismo fabricante, ya en metal. Y ahora lo que vamos a hacer es enseñaros lo que es la zona interior, batería extraíble de manera que podéis tener una de backup o cambiarla en el futuro si estuviera ya más desgastada. Podéis ver la dual SIM, tiene también capacidad para micro SD de manera que podáis ampliar la memoria de una forma muy rápida, barata y sobre todo sencilla. Entonces vamos a encenderlo para que lo veáis. La pantalla son 5 pulgadas HD, se ve bastante bien la verdad. De nuevo y como siempre hablamos en todos los Hisense, al tener una versión de Android muy limitada, bueno más que limitada, muy limpia, sin personalizaciones de este fabricante, pues es bastante ligera. Incluso en la parte de los widgets, que es una zona que le suele costar a todos los móviles mover, porque hay mucha información, pues ya veis que la respuesta es bastante rápida. A pesar de que solo lleva un giga de RAM, muestra de que no necesita mucho más para mover el sistema operativo. Luego en cuanto a la batería, a citar que son 2000 mAh y los típicos sensores que traen todos los teléfonos de esta gama, de luminosidad, medio ambiente y demás. Este teléfono sin duda yo se lo recomendaría a gente que tiene dos tarjetas, a lo mejor una para trabajo, otra para casa o que incluso quieren ahorrar porque tienen dos tipos de tarifas, una para llamadas por la mañana, otra para llamadas por la tarde. Y pues este Hisen nos va a defraudar, porque como ya veis trae todo lo que cualquier teléfono puede necesitar para el día a día, su trasera de 8 megapíxeles para hacer fotos ya medianamente decentes. Y bueno, pues si queréis hacer una inversión no muy elevada y tener un teléfono con el que navegar y utilizarlo como GPS e incluso ver películas, pues este es vuestro terminal.